Y así como el siervo brama por las corrientes, así brama por ti, oh Dios, el armovil. Señor Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Señor 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 Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud, y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amor, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amor, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Es beating the nation.